Señoras y señores, con ustedes el plan B para Coahuila. El PRI no quiere que sepas esto. Al PRI no le conviene que tú sepas el plan B que ayudaría a amarrarle las manos al Partido Revolucionario Institucional en Coahuila en caso de que ganaran estas próximas elecciones de junio del 2023. Ahí te va. El plan es muy simple, muchísimo más simple, pero nadie había reparado en el hecho de poder aplicarlo. Estamos tan preocupados en ver cómo los partidos de oposición están completamente divididos y jalando cada quien para su molino. Tenemos a un partido verde que se supone que está dentro de la cuarta transformación y está jalando para su lado. Tenemos a Ricardo Mejía Verdeja del PT que se supone que es cuarta transformación, pero también está jalando por su lado. Y tenemos a Morena, quien se supone que es el partido del presidente y también está jalando para su lado. Tenemos a tres partidos de coalición nacional que están haciendo lo que les da su chingada gana aquí en Coahuila. Entonces tenemos que estar muy conscientes que si estas tres personas que representan a estos tres partidos que se supone que deberían de estar unidos para darle su madre al PRI en Coahuila están separados. ¿Cuál es el plan B? El plan B es que hagamos que todos los diputados, los 25 diputados que se van a elegir aquí en Coahuila para el Congreso local sean de Morena. Eso sería. ¿Por qué? ¿Por qué es tan efectivo este plan? Porque de ganar el PRI, la gubernatura, pero teniendo Morena la mayoría en el Congreso y si fuera la mayoría absoluta, eso haría que las prácticas amañadas del PRI de apropiarse de los recursos de los coahuilenses sea nula e inexistente. Es decir, traducido de una manera más coloquial, ellos no podrían robarse el dinero de los coahuilenses ya que necesitarían el permiso de los legisladores para poder aprobar cualquier cosa que implique robarse el dinero de este Estado. ¿Entendiste? Así de fácil. Lo único que tenemos que hacer es que en las próximas elecciones nos aseguremos todos los coahuilenses de que todos los diputados que van a aparecer en las boletas sean de Morena. En todo caso, tal vez, tal vez también sería pues lo mismo si no quieres este inclinarte hacia Morena, pues que cheques también ahí las opciones de izquierda que seguramente van a aparecer también los candidatos tanto del Partido Verde como del Partido del Trabajo, porque se supone que somos una misma fuerza de izquierda y nos conviene que no haya derecha en el Congreso local para que no pasen cosas vergonzosas como la que pasó en Tamaulipas, en donde el Congreso local panista protegió de manera descarada a un delincuente como cabeza de vaca que hoy en día quiere ser presidente de la República. Así es que, chismosillos de la política, el Plan B está en marcha. Si estos tres partidos que están en coalición nacional y que ahora están divididos en Coahuila y ponen en riesgo que se vaya al carajo la 4T en Coahuila, Partido Verde, PT y Morena, en caso de que no se pongan de acuerdo y declinen dos a favor de uno para poder ganar al PRI, ok, que gane el PRI, pero con las manos atadas. Dale like a este video para que se entere todo Coahuila de este Plan B, todo coahuilense en cada rincón de este bonito estado de Coahuila debe de enterarse cómo podemos amarrarle las manos al PRI, en el caso de que no podamos evitar de que gane, porque tenemos a nuestros tres partidos de coalición total y completamente divididos en este estado. Así es que, coméntame aquí abajo qué opinas. Nadie lo había dicho, y fíjense, eso es bien sospechoso de madre, porque yo puedo entender que el PRI se haya callado, al PRI no le conviene que la gente sepa que le pueden amarrar las manos, pero se han preguntado por qué no lo decía Ricardo Mejía y el mismo Partido Morena, por qué ellos sabiendo que podían obtener ese beneficio, ¿no lo han mencionado? ¿Será acaso que realmente hay una negociación que nosotros no supimos para entregar el estado de Coahuila? Pues bien, ya lo sabes, coahuilense, hay una manera de echarles a perder el negocio si acaso existiese ese negocio. No vamos a dejar que tan fácil se salgan con la suya en Coahuila y nos dejen total y completamente desamparados. Hay un plan B. Hay un plan B en Coahuila. Dale like al video, coméntame aquí abajo qué opinas de hacer esto, ¿funcionaría o no funcionaría? Y ya si no es mucha molestia, comparte el video, porque recuerda que yo pongo el chisme y tú, tú la compartida para las noticias como son, Luis Salazar, ya me voy. Sayonara. See you later. Alligator. Suscríbete. ¡Suscríbete! Tienes que suscribirte. ¿Pero por qué me tengo que suscribir? Pues porque no vas a encontrar en otro canal noticias de política tan originales. Discovery Houston Press 2.8.0 ¡Tienes que suscribirte! ¡Juta, baby!